y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal estamos otra vez con una nueva reseña por parte de macaya macraven este es un proyecto de jazz jazz fusion chamber jazz por lo general es más o menos lo que este compositor productor y multi instrumentalista nos ha entregado durante múltiples proyectos en lo que lleva la de dos décadas pasadas y bueno vamos a ver qué tal este nuevo proyecto como tal así que no despeguéis quédate aquí porque vamos allá a darle como la mayor parte de su catálogo este compositor y productor con sede en chicago sinceló este álbum a partir de una serie de jam session organizadas y presentaciones en vivo continuando el legado de un legendario productor de nombre teo macero y sus trabajos en álbumes como de mike davis como el en vivo de 1971 como siempre su música aparentemente cae bajo el paraguas del jazz pero incluso el mismo macraven siente que ese término es algo inadecuado para describir exactamente lo que hace en estos tiempos tiene casi tanto en común con el funk más archivado con el hip hop más instrumental con el folk incluso como con las nociones más codificadas y tradicionales del jazz funciona de maravilla acampando en una playa relajada funciona de maravilla podría decir en una sala de concierto más ostentosas es digna de una rigurosa inspección intelectual pero igual de fácil para ponerse chill la obra fue seleccionada de secciones en cuatro espacios en vivo diferentes y cinco estudios diferentes con talentos tan increíbles como junius paul que hace del trabajo percusión jeff parker que hace de guitarrista entre otros más que podríamos nombrar musicalmente propulsores y convincentes sus esfuerzos combinados aparecen extraído de un pasado alternativo el sueño de una gran banda hecho realidad envuelto con buen gusto en aplausos como si el álbum se interpretara en vivo frente a una audiencia de estudio la combinación perfecta succiona al oyente a un mundo donde este tipo de escena irreal posiblemente podría ocurrir la canción que abre el título de este proyecto que tiene de nombre Intis Time comienza con un aplauso orgánico que se desvanecen rítmicamente detrás de un extracto de una vieja transmisión de radio en el salpleo se puede oír a un caballero brusco y decidido hablar sobre su responsabilidad de terminar un túnel que otros antes que él habían muerto tratando de crear aquello en contexto esto podría tratarse de habla de la responsabilidad que siente mac craven hacia la música guiada por aquellos que lo precedieron de respetar ciertos clásicos mientras mantienen las formas relevantes para la gente de hoy mac craven ha hecho algo igualmente profundo para estos muchachos de la década actuales combinando la composición más sofisticada y las habilidades de interpretación de viejos maestros con las técnicas de estudios y la arrogancia de quienes los ampliaron décadas después en algo nuevo como por ejemplo en el hoskus hip hop en más el jazz rap que podemos nombrar a jay dila a trabeca lequez peter rocks la canción principal claramente está anclada en su primera mitad por un tema nostálgico para cuartetos de cuerda y en su segunda por un solo impresionante de saxofón ninguno de los cuales requiere ningún conocimiento de compases arcanos para engancharte mientras que la música más difícil es imponente al principio requiere quizás una escucha repetida para revelar sus placeres en this time funciona de manera opuesta es maravilloso es melodioso y diría casi accesible solo después de un cuidadoso estudio podrías quizás comprender la asombrosa complejidad de la música si te preocupas por descubrirla llegue a un compromiso más profundo con el álbum después de escuchar atentamente los ritmos pero puedo imaginar a alguien más deleitándose principalmente con sus exuberantes melodías arregladas aquí los mejores momentos de este proyecto llegan cuando se permite que un estallido de espontaneidad individual rompa brevemente las superficies exuberantes del álbum y el funcionamiento interno han altamente ordenado depende del futuro si algo de in this time terminará siendo algo influyente pero mcraven claramente ha hecho su parte aquí ha hecho que la historia cobre vida y pues la paga como tal si algo de los excavadores estos tipos buscando proyectos todavía existen décadas a partir de ahora deberían encontrar esta colección de momentos cinematográficos maduros para la recontextualización este proyecto como tal es más elegante es muy ambicioso se ve sus experimentos ritmicos representan un desarrollo genuinamente nuevo en la fértil zona intermedia entre lo que es el jazz rap y el jazz más clásico como tal pero el álbum sufre un poco de su propia sofisticación y es algo que macaya mcraven sabe verdaderamente hacerlo como tal bien y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y nada más que decir que por supuesto nos vamos a estar viendo en un próximo 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 video